Buenas tardes, estamos pues con la diputada del Partido Verde Ecologista Vanessa Sánchez Cordero, quien ayer apenas rindió su informe de actividades de este segundo año legislativo. Diputada, bienvenida. Buenas tardes Alberto, como siempre un gusto saludarles y por supuesto agradeciendo el espacio que nos dan para informar a la ciudadanía del trabajo que venimos realizando. Pues bueno, agradecemos también a todas las personas que se suman a esta transmisión, porque hay bastante que decir, bastante que contar acerca del trabajo legislativo que se ha realizado durante este segundo año de actividades de diputada, cuestiones en materia de educación, en materia de medio ambiente por supuesto, de animales, del cuidado de los animales, de tecnología, en fin, son bastantes puntos, hay bastantes puntos que abordar y a mí en lo particular me gustaría, comenzar por el asunto educativo, que es una de las iniciativas que ha manejado, han manejado apoyos a la educación y viene muy al caso por la situación de la pandemia que alteró, yo creo que todos los ámbitos, pero en el tema educativo ustedes tuvieron una iniciativa particular. ¿Nos pudiera comentar en qué consiste, de qué se trató diputada? Claro Alberto, como dices, ha sido un año de muchísimo trabajo, ha sido un año también en el que nos hemos tenido que adaptar, y adaptar estas nuevas tecnologías y hacer, de hecho, modificaciones a la forma en la que trabajábamos originalmente, como dices, apenas ayer se rindió el informe, esto fue, estábamos aplazando a ver si las circunstancias nos permitían de alguna manera tener el contacto cercano con la ciudadanía y poderles rendir un informe en una sesión presencial, pero pues al final las condiciones no se dieron, y ya para cumplir con la obligación legal, pues hicimos esta transmisión. Una de las iniciativas, como mencionas, que presentamos en este año legislativo, y de las que más nos enorgullecemos como grupo parlamentario, tienen que ver con este programa de apoyo para dar útiles uniformes y escolares gratuitos, sobre todo a quienes más lo necesitan. La propuesta fue presentada por los diputados del Partido Verde, y encontramos esta sensibilidad, esta coincidencia con nuestros compañeros, y al final queda impactada en la nueva ley de educación que aprobamos apenas en mayo de este año, esto a raíz de las armonizaciones que teníamos que hacer, que estábamos obligados a hacer, por las reformas federales en el tema educativo, y se impactó esta propuesta. Como queda actualmente es que el gobierno estatal tiene a su cargo, tiene la obligación de establecer este programa, para que se puedan tener útiles uniformes y material escolar gratuito, sobre todo, repito, para las personas más necesitadas, y como dices, viene ahorita muy al caso, porque al final, pues, una de las consecuencias de la pandemia que estamos sobrellevando es una crisis que no va a ser fácil acabar con ella, que no va a ser fácil salir adelante de la crisis en poco tiempo, sobre todo, y entonces, para cuando los niños tengan que regresar a las clases presenciales, pues, evidentemente van a estar necesitados de estos uniformes, de estos útiles, de este material, y pues las personas que hayan perdido su trabajo, y que no tengan los medios para poder dar estas herramientas a sus hijos, pues, evidentemente podrán contar ya, gracias a las propuestas de los diputados del Partido Verde, con el apoyo del gobierno del Estado. Esta iniciativa surge, pues, bueno, a raíz de que entendimos que era una gran necesidad, año con año, o sea, en el momento en que iniciaba el ciclo escolar, pues, evidentemente había cantidad de solicitudes para apoyos, para uniformes, para útiles, para el paquete de útiles escolares, nos llegaban como diputados un sinfín de solicitudes para apoyos en este sentido, también hubo por ahí la campaña del DIF estatal para recabar útiles y poderlo repartir, entonces, pues, al final entendimos que era una de las necesidades, y sobre todo, además, que era lo que faltaba para poder garantizar realmente la educación gratuita de la que habla la Constitución. O sea, no se puede decir que únicamente por no cobrar plegiaturas o inscripciones ya se está garantizando esta gratuidad, si no les proveemos a los educandos de las herramientas que necesitan, como los uniformes, como los materiales, como los útiles, pues, evidentemente esta gratuidad queda corta, queda trunca, no se lleva a cabo por completo si los padres tienen que dar un extra, si tienen que aportar una cantidad económica para poder garantizar que sus hijos reciban una educación. Entonces, esta iniciativa fue aprobada, y repito, encontramos las coincidencias, y ya hoy en Guanajuato es una realidad. Entonces, diputada, nada más para ver si estoy entendiendo bien. Antes ya había programas que daban becas, que daban uniformes, que daban algunos útiles, pero no estaba en ley. Esa es la modificación, la reforma, digamos, que ahora es obligatoriamente parte del Estado proporcionar estos materiales y estas ayudas a quienes menos tienen acceso a ellas. Anteriormente se daban, incluso lo comentamos, ¿no? Hay un programa de becas que se dan, y estas becas, pues, evidentemente, el dinero que se recibe como parte de esta beca va destinado muchas veces a cubrir estos insumos. Pero, ¿qué pasa? Habiendo ya la obligación del Estado de tener un programa estatal para atender esta situación, ya garantizamos que se esté cubriendo esta parte, porque muchas veces las becas que se otorgan, y esto hay que reconocerlo, no tiene nada de malo, como se otorgan en dinero, pues, a veces se destinan para otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver con los útiles escolares, con los uniformes. Muchas veces este dinero se utiliza para el transporte, para pagar el transporte público, hacia la escuela, para dar alimentos, y otras cuestiones que sí están relacionadas con la escuela, pero que no necesariamente están cubriendo el tema de los útiles escolares, de los uniformes. Repito, además, por ejemplo, la campaña que hizo el DIF el año pasado, el DIF estatal el año pasado, pues, al final fue una donación voluntaria que dependió de aportaciones de la sociedad civil, y entonces, pues, al final se deja a ver si se puede, o a que a alguien se le ocurra organizarlo, ahora ya existe la obligación de tener este programa, y entonces, por supuesto que el Estado tendrá que estar a cargo de estar repartiendo estos útiles uniformes y material escolar. Sin duda que es una ayuda que servirá a muchos estudiantes que tienen, pues, esta limitante en cuanto a recursos, sobre todo cuando regresen a las aulas, porque a lo mejor por las condiciones de la pandemia en este momento, pues, no urge el uniforme, pero van a regresar en algún momento, vamos a regresar a la normalidad, y será esta garantía de tener acceso a estos recursos, será muy importante, diputada. Pero también vamos a otro extremo, ¿no? Hay, por otra parte, niños jóvenes que tienen acceso a tecnología, que tienen acceso a internet, que tienen acceso a dispositivos, en los cuales pasan gran cantidad de horas, sobre todo por las condiciones actuales de sana distancia, y esto, pues, también puede desembocar en que se apeguen demasiado a los dispositivos, ¿no?, a las cuestiones tecnológicas, y esto también se ha convertido en un problema que la fracción del Partido Verde identificó y que ahí impulsó una iniciativa. Cuéntenos también, en este sentido, cómo fue, diputada. Así es, presentamos una iniciativa para que también, por parte del gobierno estatal, se tenga un programa, sobre todo en el ámbito preventivo, para detectar estas posibles adicciones tecnológicas, y además, pues, evidentemente darle un cauce y evitarlas en la mayor medida de lo posible, ¿no? Con esta nueva normalidad derivada de la pandemia del COVID, pues, evidentemente nos hemos enfrentado, como dices, a situaciones que anteriormente no vivíamos, ¿no? Vemos que los alumnos, los niños, los adolescentes, pues, ahora están mucho más tiempo en contacto con estas tecnologías que, claro que tienen sus bondades, que, por supuesto, que en esta pandemia, pues, nos han dado oportunidades de asistir a la escuela, de permanecer en contacto con nuestros amigos y conocidos, con familiares, pero al final también existe este riesgo de que se genere una adicción, que se genere una adicción al tema de los aparatos, de estar todo el tiempo con los dispositivos, el teléfono, la computadora, las tabletas electrónicas, y ahora, además, los niños están impedidos de estar en las calles y, pues, con mayor razón se vuelcan hacia los videojuegos y a los juegos de computadora y a todas estas tecnologías que ahora tienen a la mano y, si bien son un desahogo, pues, pueden generar estas adicciones. Entonces, esta iniciativa está apenas en el curso de dictaminación, pero, pues, la idea es que exista ya un reconocimiento de que hay una posibilidad de generar una adicción, de que esta adicción evidentemente tenga consecuencias negativas hacia la persona y que, además, pues, haya, por ende, un programa del Estado para poder detectar, porque nos decían por ahí que existía la posibilidad de que fueran discriminados a quienes les gusta utilizar en exceso estos dispositivos, los videojuegos y todo, pero al final la idea es más bien prevenir, no discriminar. Y si nosotros tenemos unas bases para determinar que sí se está cayendo una probable adicción, pues, al final, lo que queremos todos es que nuestra comunidad, sobre todo, esté libre de adicciones y, pues, si tenemos el apoyo por parte del gobierno del Estado, pues, evidentemente vamos a poder garantizar que se detecte a tiempo una adicción y que se prevenga, sobre todo. Importante este tema porque muchas veces se habla de que son herramientas para el aprendizaje, que son herramientas que facilitan la interacción en estos momentos, pero las adicciones, digamos, ¿pueden causar algún problema específico en los jóvenes, diputada? ¿Alguna situación que hayan detectado al analizar este tema específicamente? Pues, evidentemente se generan, como repito, muchas consecuencias hacia la persona. La primera de ellas, pues, es un aislamiento y, en este caso, pues, no me refiero al aislamiento social que tenemos todos por precaución que cubrir, sino más bien a que solitas las personas que generan este tipo de adicciones y se van aislando, van generando también una conducta nervios y les genera un problema porque quieren estar todo el tiempo pegados al dispositivo, quieren estar todo el tiempo jugando con los videojuegos y esto, pues, provoca que rompan sus relaciones familiares, que rompan sus relaciones sociales e incluso pierdan o adopten hábitos de salud que les pueden perjudicar a la larga, como dormir pocas horas o no dormir, como comer poco o no comer. O el sedentarismo, ¿no? También. Sí, exactamente, y además de que se la pasen, pues, sentados todo el tiempo y evitan la actividad física. Entonces, son, repito, una serie de consecuencias derivadas de esta adicción que hay que evitar, sobre todo, a los jóvenes. Porque impactan la salud y, pues, la salud es lo más valioso que tenemos, diputada. Nos hemos dado cuenta de ello en estos meses, atinado, atinada ahí la iniciativa diputada. Pero además de cuidarnos a nosotros como personas, a los niños, de respetarnos como seres humanos, también el Partido Verde ha impulsado el tema del cuidado de los animales y que es un tema que a mucha gente le interesa y que es muy importante porque bien dicen que quien maltrata a un animal no tarda en escalar a maltratar a las personas, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito acerca de esta iniciativa para tratar de combatir o erradicar el maltrato animal, diputada. Tenemos por ahí un par de minutos. Me gustaría que abordáramos este tema. Pues, por supuesto que es parte de nuestro trabajo. Entonces, presentamos una iniciativa para modificar el Código Penal y elevar las sanciones que están previstas para los delitos de mutilación de animales y la muerte dolosa de animales. Cuando no hay una razón para darles muerte, estaban únicamente previstas las penas de trabajo a favor de la comunidad y lo que se propone es que se aumenten las multas que ya estaban previstas y además que sí se dé ya la pena de cárcel. O sea, que ya haya una sanción de prisión para quien maltrate o para quien dé muerte a un animal. Esto, sobre todo, pues viene a abonar al trabajo que ya vienen haciendo las personas que se dedican al cuidado, a la protección, que adoptan y que reciben a estos animalitos en situación de calle y que a la vez los dan en adopción, que nos están generando esta cultura de buen trato hacia los animales, pues viene a apoyar a su trabajo porque evidentemente cuando más alta sea la sanción, pues primero a veces tiene esta consecuencia de inhibir la conducta y por el otro lado, pues también las autoridades le prestan más atención cuando se trata de sanciones que están relacionadas con la privación de libertad. Entonces, esta iniciativa ya está dictaminada, estamos por votarla en pleno y esa es también una de las iniciativas que estamos comentando como parte del trabajo de este segundo año legislativo. Si todo marchara bien, si todo fuera viento en popa con esta iniciativa, ¿cuándo estima usted que pudiera ya entrar en vigor? Creo que es una demanda muy sentida de la sociedad. Que sí se castigue a las personas que con dolo, que incluso con sadismo, algunos vimos un caso muy cercano geográficamente allá al Congreso, pues maltratan a los animales sin entrar en dar fechas concretas, quizá porque luego el proceso legislativo pues tiene sus bemoles, pero más o menos, ¿cuándo le gustaría a usted que esto pudiera ya ser una realidad? Esperemos que sea votada la semana siguiente, no está agendada para el pleno de mañana, pero es muy probable que se agende para el pleno siguiente y pues ya que estemos viendo que a mediados de diciembre pues ya esté implementado y esté en vigor esta ley. Diputada, pues fueron tres puntos de la gran lista de actividades que se han realizado durante este segundo año legislativo. Para quienes quisieran conocer un poco más acerca del trabajo de la fracción del Partido Verde, de usted, del diputado Israel, en el Congreso local, ¿dónde podrían acercarse para conocer a lo mejor punto por punto las actividades que ha tenido el Partido Verde desde lo legislativo? Bueno, tenemos la página en redes sociales, la de Diputados Verdes de Guanajuato, está también en nuestras redes sociales personales, estoy como Vane Sánchez en Twitter y mi compañero Israel Cabrera, así como Israel Cabrera en Twitter, y por supuesto que ahí están todos los vínculos para la transmisión que hicimos ayer para que la puedan ver y en la página de Diputados también destacamos todo el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de estos dos años en legislatura y pues obviamente también en redes sociales estamos al pendiente de los correos, de las comunicaciones que nos llegan, también al pendiente de los correos, si quieren saber de algún tema en particular más a fondo, pues por supuesto que los atendemos. Muy bien, Diputada, muchas gracias a nombre de Zona Franca y de nuestros seguidores, le agradecemos este tiempo que se dio para hablarnos a razón de su segundo informe de actividades, el segundo informe de actividades del Partido Verde en el Congreso local, muy amable, pues seguimos en contacto. Gracias a ti Alberto, reiterando, gracias al espacio para poder informar a la ciudadanía y para poder estar en contacto con ellos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.